HIT CANON Sanzu Haruchiyo y tú en unos baños públicos Advertencia Los hechos relatados en este HIT CANON son solo fantasía creados con el único fin de entretener Desde que entré al restaurante me di cuenta que una mocosa me estaba observando Las chicas como ella siempre me dan lástima Solo quieren llamar la atención y hacen cualquier cosa para obtenerla Así que tomé asiento y esperé a que hicieras cualquier movimiento Pero no estabas haciendo absolutamente nada, cosa que llamó mi atención Seguías mirándome con cara de boba, pero parecía que no harías nada más Así que decidí tomar un poco de partida en esto Llamé al mesero para que te llevara una bebida Me mordí la lengua para no reírme, te veías demasiado graciosa sonrojada Así que como reto personal haré que te pongas aún más roja Sansú Haruchiyo estaba ahí para una reunión importante Pero la curiosidad le ganó, así que se acercó a tu mesa Buenas tardes señorita, ¿puedo tomar asiento con usted? Sí, yo soy el joven que le mandó la bebida Espero que te haya gustado Bueno, mi verdadero nombre es Akashi Haruchiyo Pero todos me dicen Sansú Así que como espero que tú seas mi amiga, llámame Sansú Escuchar la profunda voz de Sansú hizo que te estremecieras Oh, ¿te sientes bien? Desde hace un rato he notado que estás un poco roja Akashi para ponerte aún más nerviosa, puso su mano en tu frente Acariciando también un poco de tu mejilla Vaya, estás un poco, no lo sé, caliente tal vez Mmm, tal vez podría ayudarte en eso Sentiste la pierna del contrario chocar contra tu rodilla Eso te puso aún más nerviosa, pero querías aceptar la propuesta Bueno, no podemos ir a un lugar tan alejado ya que tengo una junta aquí Mmm, si gustas Y no se te hace corriente Podríamos ir a los baños, te ayudaría a refrescarte Bueno, digo, si sabes a lo que me refiero Es más, ven, dame tu mano No tenías que ser muy inteligente para saber a dónde quería llegar el pelirrosa con todo esto Así que un poco temerosa le diste la mano Pero la verdad que la adrenalina podía más que cualquier cosa Un mesero del lugar los detuvo Diciendo que solo las chicas podían entrar a ese baño Sansu, harto de la situación, sacó un fajo de billetes y lo metió en el bolsillo del sujeto Mira, amigo, si sabes lo que te conviene, te vas a quedar calladito Mira, párate aquí Si llegan a preguntar por Sansu Haruchillo, tocas la puerta, ¿ok? Ay, estos perros Le acabo de dar más de lo que podría ganar aquí en un año Pero bueno, ¿en qué estamos, pequeña mocosa? Estabas tan sumergida en esta mierda Que se te había olvidado por completo que tu novio estaba por llegar Para poder celebrar su aniversario Mira nomás esas dos razones tan hermosas que tienes Si llegamos hasta aquí, solo relájate Déjate llevar por el momento Que igual no es como que tengamos mucho tiempo, pero A ti la fiebre se te va a quitar Diablos Diablos, diablos Sabías que soy un buen doctor Excelente Sansu te acomodó en el lavamanos para poder revisarte mejor Sabes dónde creo que está el problema Aquí Sí, ¿verdad? Ahí está el problema Ya sabía Sansu le había dado justo en el punto En ese lugar exacto donde tú sentías esa presión que no te dejaba Ay, no, TN Te pasaste Me acabas de contagiar Creo que estoy igual de enfermo que tú Tendrás que solucionar esto, ¿sabes? Dicen No me hagas mucho caso Pero he escuchado Que con la saliva Se quita Se quita luego, luego Ándale Tiene que ser Boca Y... Ya sabes Ay, 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 ya te vi, pecadora Si quieren segunda parte de este video Tienen que darle mucho apoyo Tienen que dejar su like Si no se han suscrito al canal Suscríbanse Dependiendo del apoyo Subo segunda parte